¡Claro! Tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Saber que no es mía Por no seguir la norma, ya es demasiado grande para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo, decido el que yo, elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Yo soy así, así seguiré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Alguien le importa lo que yo haga Alguien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré